Así es, se les conoce como robos de seguimiento domiciliario. Más reciente ocurrió aquí, en el distrito de Joyas de Los Ángeles, cuando delincuentes siguieron a su víctima a plena luz del día para atacarla y despojarla de una joya que había comprado. En las imágenes se aprecia una desesperada mujer huyendo de un par de delincuentes que intentaban robarla y el momento en que los malhechores le echan el carro encima para detenerla, arrollándola brutalmente. En medio del dramático hecho, la mujer tira un reloj al asfalto y fue entonces que uno de los ladrones lo recoge y se dan a la fuga. Caso le puso los pelos de punta a ese trabajador del distrito de Joyas. No respetan ya, sea que ande con niños o lo que sea, siempre mujer o hombre, no importa. Porque desgraciadamente no solo es uno, siempre andan dos, tres. Estas imágenes formaron parte de la reunión de la Comisión de la Policía de Los Ángeles, donde se reveló que en las últimas 48 horas se denunciaron al menos cinco robos de estas características en Los Ángeles. Siempre fíjese quién lo está siguiendo, quién lo está viendo. Si usted se monta en su carro y empieza a voltear donde se voltea, pues lo están siguiendo. En ese entonces, llame al 911. De acuerdo a la Policía de Los Ángeles, existen por lo menos 17 pandillas involucradas en este tipo de robos, donde las víctimas son perseguidas y emboscadas en domicilios o en la vía pública. 17 pandillas que están orquestando estos ataques, en las cuales siguen a la persona, se van del carro, los atracan, les culcan y chao, se van a la fuga. El jefe de la Policía de Los Ángeles, Michael Moore, reconoció que se trata de delincuentes peligrosos que representan una auténtica amenaza para la seguridad de la población, añadiendo que se han creado escuadrones de vigilancia con el fin de mitigar el problema y reducir el miedo que aumente entre la población. Afortunadamente, la mujer que fue víctima de robos se encuentra bien. Por otro lado, autoridades le recomiendan que vigile su entorno, camine en pareja y esté atento a cualquier actividad sospechosa. Y si usted es víctima de robo, entregue el botín y esté listo para dar una descripción de los maleantes. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Gracias, Jorge, por esta información y cabe mencionar que la policía dio a conocer que sigue detrás de estas bandas criminales de maleantes y que ya ha identificado a los sospechosos de atropellar a la mujer en ese último caso.